¿NATALIA? 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 ¡NATALIA? ¡NATALIA! está haciendo entrada al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo la Ministra del Poder Popular para la Cultura Alejandrina Reyes en compañía de una comisión nombrada por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Elvis Amoroso integrada por el constituyente Darío Vivas y el constituyente Soto Rojas En este momento saluda a los constituyentes quienes se encuentran presentes dentro del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo Se lo vamos saludando al constituyente Jesús Farías y demás constituyentes quienes se encuentran presentes dentro de este espacio para dar inicio al capítulo cultura como ya fue anunciado al anunciar la orden del día dada por el secretario Fidel Vaz Hoy al igual que en las sesiones anteriores se iniciará el capítulo cultura como ya en un momento ha iniciado el capítulo de la juventud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el video Gracias. ¡Viva la cultura! ¡Viva la patria! Bienvenida, ciudadana ministra. Vamos a escuchar una interpretación de dos temas del coro de Niños y Niñas, César Rengifo. Vamos a escuchar dos interpretaciones e inmediatamente le damos la palabra para que se dirija al país en esta hora histórica. De la cultura venezolana. ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! ¡Ocho estrellas y la voz de estos poetas! Palabras del universo se nos unen con las ansias y así respiran los versos la patria de Néstor Francia. La patria es un capullo que no termina de abrir. El sol lo acaricia robusto, el río lo deja ser entre manglares, la loca luz lo alegra. La patria es un potro dando pasos inciertos bajo la mirada de la madre, descubriendo con sus ojos tiernos las espigas que se yerguen, sacudiendo el cuello con bríos y con gracia. La patria es una niña comiéndose las uñas, que anda con su mochila hacia el azul de la escuela, canturriendo por la vereda y persiguiendo mariposas. La patria es una promesa que hizo un peregrino, un voto de amor que aún no se ha cumplido, un juramento que un soldado lleva inscrito en la Cristina. La patria es una madrugada enamorada de la luz que se le ofrece, dando paso al tiempo que le espera en el alba, mientras el tic-tac va marcando las horas de esperanza. La patria es una barca que navega en un mar bravío, llevada por marinos que sueñan en cubierta, atando los cabos y apurando la mascada de tabaco. La patria es un planeta que persigue a su estrella por los caminos iluminados del universo. La patria es una lámpara, un astrolabio, un entente en soñaciones y prestesas. ¡Cual silvestre florecilla que crece en vastas praderas vive la pasión sencilla de Luis Mariano Rivera! A mí me gustan canciones para mi pueblo, canciones que tengan gracia y alegría por dentro. Canciones que digan algo y arranquen del sentimiento, canciones tontas, no gusto, para cantarle a mi pueblo. En mi cantar solo busco, en mi cantar solo quiero, cantar las cosas sencillas que tengan sabor eterno. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Un surito de llamar, y las presionadas del perio, agarraron a su hermano, levantaron a su hermano. Levantaron a su hermanito, el castire comandando, y el negro de primerito. Pero el castire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Payara y el otro no levantó la voz y el otro no dijo nada. Levantaron a su hermanito, y el otro no levantó la voz y el otro no levantó la voz y el otro no levantó la voz. Pero el catire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós. Adiós, porque estaba muerto. En poesías y en prosas que transitan la mañana, siembra palabras hermosas Rubén Martínez Santana. A mi lado siempre se sienta una niñita que me recuerda al sol. Mi salón se hace más lindo cuando ella pasa a borrar el pizarrón. La niñita no es fea ni es bonita, me gusta cuando ríe, siente que le eche tibia. Durante el recreo caramelo cada día, se dejo en el cupidre. El recreo me parece largo, pues solo en clase me atrevo ir a su lado. Pero de la mano atrapan sus bolitas y yo quisiera verla a los ojos todo el día. Yo creo que mi maestra me entendería. Con poemas sugerentes, con poemas sugerentes que de este mundo son loa, así deleita la gente el gran Aquiles Nazoa. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Charles Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte, como villas así el disfrute de la vida perturable. Creo en el amolador, que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan, abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate, que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música. Yo, que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la pavana de Fauré, salir liberada y radiante con la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en Rainer María Riz, héroe de la lucha del hombre por la belleza, y él sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distantísimo, que salió hace un siglo al encuentro de la aurora, su capitán, Lord Byron. Creo, al cinto, la espada de los arcángeles, junto a sus sienes, un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas, en el loro de Robinson Crusoe. Creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la cenicienta, en ver álfilo, el caballo de Rolando, y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en los poderes creadores del pueblo, creo en la poesía, y en fin, creo en mi mismo, puesto que sé que alguien me ama. Ahora, se va este momento. Aquí yo soy feliz, construyendo mi país, con el movimiento del pueblo, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ahora se va este momento con la segura certeza que fue de entretenimiento y un derroche de belleza. Y se cumplió con la meta de una jornada tan bella, gracias a estos poetas y a las llamas de ocho estrellas. ¡Deviva! 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 Bueno, queremos felicitar al movimiento César Rengifo y especialmente al primer actor Pedro Landeri, a Carolina Sestari, quien han hecho un extraordinario trabajo con el movimiento César Rengifo. Gracias. 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 Carolina Carolis Pérez. Constituyente de identidad cultural. Bueno, vamos a darle la palabra, continuando con esta onda de cultura, a nuestra ministra de la cultura y la invitamos, ministra. ¿Viste, Soto Roja? Ministra de la cultura, Alejandrina Reyes, puede usar la tribuna de obradores. Aplausos. 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 Ciudadano Elvis, amoroso y demás miembros de la Junta Directiva de esta gloriosa Asamblea Nacional Constituyente. Constituyentistas, todos y todas, reciban un saludo profundamente amoroso, profundamente bolivariano, profundamente chavista, de parte de cultores y cultoras, de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura de nuestro país. Quiero iniciar mis palabras recordando al comandante Chávez aquel 1 de agosto del año 2011 en el Palacio de Miraflores, donde se desarrollaba la juramentación de los ministros de Cultura y Juventud, así como también la juramentación del comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Allí, en ese acto, él ratificó una vez más. La revolución o es un hecho profundamente cultural o no lo es, lo cual da muestra de la importancia de la cultura para ese proceso bolivariano soñado y pensado por nuestro Comandante Eterno. Estos logros bolivarianos en el área de la cultura se han expresado en diversas acciones, entre las cuales se puede destacar el propiciar el desarrollo de políticas culturales que fomentan y fomentaron la organización en las diferentes ramas de la cultura, como son las redes en el área teatral, artesanal, de danza, del patrimonio, en la red de escritores e intelectuales, artistas circenses, del área musical en sus diversos géneros, en comunidades vinculadas a la diversidad cultural y una instancia muy importante, como lo es el Estado Mayor de la Cultura, a quien presento mi respeto y, por favor, pónganse de pie, Estado Mayor de la Cultura ampliado, que me acompañan en esta oportunidad. Muchísimas gracias. También, en el generar que un pueblo sea expresión de las culturas y tome la palabra, reflexione críticamente y debata, lo cual da muestra de la participación de ese pueblo en el diseño de las políticas públicas y esto es un acto eminentemente cultural. Bajo esta premisa, se inició el reconocimiento de las manifestaciones culturales, características y significativas para la identidad cultural de la Nación. A través de censos, a través de ese primer censo del patrimonio cultural venezolano, y así arrancó la gran tarea de identificar con la participación de las comunidades aquellas expresiones de la inmaterialidad, de los individuos e individuas portadoras de saberes tradicionales, además de aquellos bienes que, más allá de su monumentalidad, tenían un gran significado para las comunidades y eran reconocidos como parte de su patrimonio cultural local. Desde aquel año 2004, en aquel año 2004, se produjo un salto cualitativo y cuantitativo en torno a las políticas culturales de patrimonio. Se logra incrementar los bienes identificados y es importante destacar que en la actualidad se poseen más de 120.000 bienes de interés cultural declarados. De igual manera, se ha logrado establecer políticas de reconocimiento internacional del patrimonio cultural venezolano a través de la postulación como patrimonio cultural de la humanidad en el sistema UNESCO, a diferentes manifestaciones culturales venezolanas, la parranda de San Pedro, los diablos danzantes de Corpus Christi, el Calixto del Callao, los Mapoyo, los Curagüe, todos son orgullo de nuestra identidad cultural y expresión de lo multiétnico, pluricultural, que nos caracteriza como un solo Venezuela. Y hoy es tomada la Asamblea Nacional Constituyente por ellos. Por favor, pónganse de pie. Un orgullo que nuestros patrimonios culturales de la humanidad estén con nosotros. 400 años de historia está aquí con nosotros y con nosotras. También en estos logros, en estos logros culturales de la revolución bolivariana, nace el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para proteger nuestro patrimonio cultural de las acciones de los grupos especializados en la sustracción y comercialización de bienes culturales. Igualmente, se hace un reconocimiento y vivencia de nuestra diversidad cultural basados en la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Saludo a nuestros constituyentistas indígenas, nuestros compañeros y compañeras que son expresión de lo que somos como Venezuela. Muchísimas gracias por ayudarnos a reconocernos en nuestra ancestralidad. La inclusión, reconocimiento y dignificación de nuestros cultores y cultoras, así como procesos culturales que se manifiestan en los ámbitos urbanos. Las políticas de la revolución se centran en el reconocimiento de los sujetos como portadores y portadoras de saberes tradicionales, destacando a personajes emblemáticos de esa historia venezolana, como es César Rengifo, Armando Reverón, Argimiro Gabaldón, Juana La Avanzadora, Apacuana, Guaycaipuro, Pedro Camejo, entre muchos otros y otras. Por otro lado, igualmente se han reconocido procesos culturales urbanos contemporáneos como parte de esa identidad, historia y memoria actual del venezolano. El diseño de implementación de sistemas de registro del patrimonio cultural de Venezuela como registro único de ese patrimonio cultural de la República para facilitar la consulta de la información desde cualquier parte del país y del mundo y así contribuir con esa memoria. El fortalecimiento del marco legal de las políticas culturales desde los inicios de la revolución, la ley orgánica de la cultura, la ley de artesanos y artesanas, la reforma de la ley de cine, la ley de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, la creación del Ministerio de la Cultura y el Centro de la Diversidad Cultural. Igualmente, quiero hacer mención a un sueño de Chávez, que fue la creación de la Misión Cultura. Tenemos una constituyente egresada de la Misión Cultura a quien le doy ese amor de siempre. Fue una de las primeras que egresó de nuestra Misión Cultura. Ese reconocimiento permanente del valor del hecho cultural venezolano, la creación de la Universidad de las Artes como espacio público y gratuito para la formación universitaria del pueblo venezolano en el área cultural. Finalmente, quiero decirles a todas y todos que el fortalecimiento de la creación de espacios para la cultura, la realización de eventos nacionales e internacionales, el desarrollo de programas vinculados a la economía cultural, a la inclusión de jóvenes en programas como Chamba Juvenil, la creación de las milicias culturales, entre otras, constituyen aportes para contribuir con ese país potencia necesario, referido en el Plan de la Patria 2013-2019, que no debemos dejar de observar desde ese territorio cultural. Por ello, queremos expresarle a ustedes, ciudadanas y ciudadanos constituyentistas, todo nuestro respaldo, nos ponemos a sus órdenes para cumplir esta tarea histórica como lo es la transformación del Estado y en esperanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar el derecho de palabra con el profesor Pedro Calzadilla. Gracias. Buenas tardes, hermanos y hermanas, tanta gente querida. Bueno, con el permiso de esta... Con el permiso de esta Asamblea Popular y Soberana, voy a leer tres paginitas. Algunas ideas de estas, o las ideas que voy a presentar, no me pertenecen, sino pertenecen y han surgido a lo largo de todos estos años de revolución. Las hemos ido sistematizando en la red de Historia, Memoria y Patrimonio, que agrupa varios miles de cronistas, historiadores, docentes de Historia. Cuando nos alistamos para la batalla electoral de octubre de 2012, nos tocó realizar un inventario de los resultados culturales alcanzados durante los años de revolución bolivariana. Para ese momento, reconocimos la aparición de un sentimiento común, de una novedad, el orgullo de ser venezolanos. Así lo llamamos, recuerdan. Era el megalogro, la hazaña. Haber conseguido salir colectivamente como pueblo de una desmoralización, vergüenza, abatimiento, extrañamiento cultural. Luego, en el debate, desmenuzamos un poco e identificamos ocho logros entre los más relevantes, ocho como las ocho estrellas. No los detallo ahora, pero quería mencionar la primera estrella que identificamos en ese momento, o el primer logro. Rescate, recuperación y conocimiento de nuestra historia y nuestra memoria. Quizás otro de los siete logros restantes podían ser objeto de debate y discusión, pero ese lucía, claro. Si algo había ocurrido entre 1999 y 2012, era un cambio palpable, sensible, en la relación entre la historia y nosotros, los venezolanos. Chávez había liderado una mutación cultural de entidad y lo había hecho con plena conciencia revolucionaria. A través de los siglos, como sabemos, las clases dominantes han ejercido su dominación a través de una deficiente maquinaria ideológica y cultural. Esa maquinaria tiene un grupo de piezas que le son esenciales. Una de ellas es la manera en que es representado el pasado y la historia. En Venezuela, el proyecto histórico de la clase dominante que nace en 1830, lo que conocemos como la Cuarta República, estableció una representación de la historia que legitimó un orden excluyente, sexista, racista, clasista. Un pueblo excluido de su historia lo es también en su presente. En esa representación de ese relato histórico, al pueblo, a las mayorías humildes, no se les reconoció la dimensión exacta de su protagonismo, de su figuración y participación. Chávez comprende que debe propiciar un reconocimiento del pueblo en su propia historia. Una poderosa operación descolonizadora abre las puertas para hacer surgir una lectura de nuestra historia que libera el presente. El proyecto de inclusión e injusticia en marcha se hace bueno primero en la memoria colectiva, en la memoria recobrada. Late allí la fuerza de las luchas pretéritas en el presente, como historia insurgente. Somos porque fuimos. Allí el comandante da la vuelta de tuerca. Con Chávez irrumpen los millones que estuvieron antes. La revolución bolivariana ha dado un paso inédito en la constitución del 99. Establece que el Estado, en el artículo 99, que garantizará la protección, preservación, enriquecimiento, y la autoconservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y la memoria histórica de la Nación. Buen punto de arranque. Durante 17 años de revolución, el pueblo venezolano, en el ejercicio y transcurrir de la Quinta República y de la mano de nuestro Chávez, desarrolla una conciencia excepcional sobre una manera nueva de vivir y entender la historia, sobre la significación de ella en la vida colectiva y sobre cómo cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas devienen en protagonista del tiempo presente y del tiempo pasado a través de sus antecesores. Menuda convicción. Cada una de las venezolanas y los venezolanos, a su manera, han participado, protagonizado y construido la patria en su recorrido. La patria no la hicieron sólo hombres, no sólo los blancos, ni letrados, ni tonsurados, ni grandes empresarios adinerados, ni sólo generales, ni grandes líderes políticos, no primordialmente caraqueños y caraqueñas, no sólo importan los hechos ocurridos en los cuarteles y en los palacios, no sólo valía para el proceso histórico lo ocurrido a partir de 1492, no cuenta únicamente la gran historia, la nacional y supuestamente importante, cuentan y ahora sí los cimarrones, las cimarronas, los mestizos, las mestizas, los negros, las negras, los indios, las indias, como parte del contingente de constructoras y constructores del país. Deben figurar como protagonistas los campesinos, las campesinas, los analfabetos, los obreros, las obreras. Cuenta tanto la historia reciente como la antigua, cuentan los vencedores, cuentan los vencidos. Tienen derecho a figurar en los que profesan todas las religiones, la diversidad, todas las diversidades de las opciones sexuales. La ciudadanía de este nuevo tiempo histórico de nuestra República lo es en la medida también de que pueda ser, sentirse y verse reflejado a plenitud en el relato histórico, en el relato histórico nacional. Mientras un pueblo reafirma su identidad, desarrolla, profundiza y amplía también nuevas dimensiones de sus derechos culturales, el derecho a la historia y a la memoria. Todo ciudadano y ciudadana hoy tiene el derecho a disfrutar de la historia y la memoria. No cualquier historia, no cualquier memoria histórica, una democrática, justa, humanista, no racista, sin chauvinismo, sin supremacías regionales, ni raciales, ni sexuales, ni religiosas. Es decir, una historia que tenga la misma tesitura de los valores humanistas y universales que soportan el proyecto nacional Simón Bolívar. Pero un ciudadano tiene también el derecho democrático, socialista, de contar su propia historia y de que su cuento sea oído y tomado en cuenta cuando se trata de construir el relato histórico nacional. El pueblo historiador, el pueblo cuenta su historia. Todo niño y o niña venezolana tiene el derecho de crecer teniendo acceso a esa historia, a la memoria histórica, un relato que lo incluya, que lo dignifique. El ciudadano también tiene el derecho a disfrutar de la igualdad de condiciones en el disfrute de los bienes históricos y patrimoniales de la Nación. Por lo tanto, en los libros, en los actos oficiales, en los monumentos, en las festividades patrias, en los museos, en las escuelas, en las universidades, etc., debe estar expresado con nistidez esa nueva realidad. Por ello, el compañero presidente Nicolás Maduro ha aprobado el Plan Estratégico de Reafirmación de la Conciencia Histórica, Plan Bicentenario de la Reafirmación de la Conciencia Histórica 2016-2021, actualmente en marcha, elaborado en el marco del Congreso de la Pátria y cuya rectoría ha sido encomendada al Centro Nacional de Historia. Este es, sin duda, un tiempo propicio para hablar de estos temas, para que en el libro de la comunidad que surja de este nuevo proceso constituyente pueda quizás dejar, quedar expresamente claro el derecho a la historia y a la memoria histórica. En Venezuela, tenemos la dicha de ver a un pueblo liberarse de la mano de su historia, historia insurgente, como nos gusta llamarla. Creo que no nos equivocamos y afirmamos que las victorias del pueblo sobre la contrarrevolución tienen su explicación en buena medida en la interesa que surge de un pueblo hincado en su identidad y apoyado en una conciencia histórica liberadora. Si buscamos las claves para explicar la heroica resistencia ante la guerra económica y las agresiones del imperialismo, quizás podamos encontrarla en el reconocimiento y el orgullo de lo que como pueblo sentimos por nuestra historia. La derecha lo sabe. Por eso van contra nuestros sentimientos, símbolos contra nuestra historia. Para terminar, Chávez abrió las puertas, sensibilizó a las almas y las conciencias. Nos mostró el espesor histórico de la patria. No le dio tiempo, la vida no le alcanzó para ir más allá. Pero lo sabemos, esta obra puede retroceder. Puede el metabolismo de lo viejo reeditar la vieja conciencia. De nosotros depende sostenerla, enraizarla y hacerla irreversible. Ahí el trabajo que tenemos por delante. Temas para debatir y actuar. ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Tiene la palabra el cantante Paul Gilman. ¡Viva la patria! Bueno, que un rockero se monte aquí, eso es revolución, perdóname. Primero que nada, quiero saludarnos, que el tiempo es corto, a mis hermanos indígenas, porque en mi sangre está la tribu Seminole, y también a los afro-venezolanos, porque en mi sangre está mi madre, que venía de Etiopía. Así que, por favor, incluyan a los afro-venezolanos en la próxima Constitución. Por favor, se les olvidó eso en la otra. También quiero saludar a la novia de los revolucionarios, a la leona María León, sigue siendo nuestra novia para siempre. A todos los rockeros que están aquí, Piñate. Esta señorita que está aquí también, Adán, que no creía que existía el cuatro eléctrico, y te lo llevé para tu casa y tocamos con un cuatro eléctrico. ¿Ah? Darío Viva, no hace una rockera nada, mentira. ¿Cuántos hay aquí? El Tano. Bueno, de verdad, Néstor Francia, que le gusta George Harrison. Ahí está nuestro ospuro, rockero, y todavía peludo, lo que le quede pelo todavía. Bueno, a todos ustedes, a los cultores y las cultoras, de verdad, gracias por darme esta oportunidad revolucionaria de decir cosas que solo los rockeros decimos, así que a lo mejor me bajan con seguridad, pero lo tengo que decir. Siempre los rockeros hacen el trabajo sucio, pero es la autocrítica lo importante, ¿verdad? Bueno, mire, nosotros nacimos para sufrir. Los rockeros salen de dónde? De las tribus afro que fueron sacadas como esclavos y traídas a los Estados Unidos para servir de eso, de esclavos. Sin embargo, le pusieron sabor, le pusieron música, le pusieron tambor, inventaron el rock and roll. Así les gustaron, ¿no? A los gringos, los negros inventaron el rock and roll. Después le dijeron a Elvis que era el rey del rock, pero no, el rey del rock no era Elvis. Eran los negros a los cuales les quitaban las canciones y se las daban a Elvis para que se hiciera millonario. Esa es la realidad. Así que bueno, y en la Cuarta República no pasó diferente. Todos los rockeros, hippies, aquí hay muchos hippies que aunque no sean rockeros, son hippies. Como nuestro amigo acá, el cantor, como nuestra Sol Musée, tú eres hippie también. Aquí hay muchos hippies, Adán, tú también fuiste hippie, ¿de acuerdo? Entonces, verlos a todos aquí es para mí un honor. Pero en la Cuarta República, ¿qué fuimos? Adán, tú lo sabes, nos buscaban para cortarnos el pelo, nos golpeaban, peinillazos. La represión, cuando estos gafos dicen represión, represión, ellos no saben lo que es la represión. Nosotros sí, por pensar diferente, por llevar el caballo largo, por cantar rock, nos buscaban. Hasta que llegó un día, un señor que se llama Hugo Chávez Fría, la primera vez que un militar se sentó con un rockero en la historia de Venezuela. Fue en el año 98. Y adivina qué inventamos, Chávez y yo, abolir a la recluta. ¿Cuándo uno se imaginaba que un militar... Bueno, cuando yo se lo dije a mis compañeros, le voy a decir a Chávez que tenía tres puntos en la encuesta, pero estaba convencido que iba a ser presidente, y yo también. Éramos dos locos prácticamente ahí. Entonces, él dijo, mira, yo no entiendo nada de rock, pero las letras tuyas dicen lo que yo pienso. Y eso fue lo que me llevó a mí al 4 de febrero, esas letras de tu canción. Entonces, bueno, ahí fue cuando le regalé unos discos que no me dejaron entrar en el cuartel San Carlos por Pelú. Precisamente no me dejaron entrar para regalar el cassette, pero se lo pude regalar. Y él nos dignificó, Chávez nos dignificó. Chávez me hizo crear el festival más grande de rock de Latinoamérica, el Gilman Fest, y sigue siendo hasta el día de hoy el tercero más grande de Latinoamérica. Aunque la autocrítica es, cada vez es más difícil, es más difícil llevar esa mochila que dije ahí, esa mochila me la puso Chávez como te la puso a ti. Y esa es la mochila que llevo de hacer este festival, y cada día es más difícil, más difícil. Uno tiene que humillarse, arrodillarse ante las instituciones para tres noches y hacer un festival. Pero aquí lo sigo haciendo. Este año solo se pudo hacer uno, gracias a Tarek Laisami en el Teatro de la Ópera de Maracay. Porque es increíble. Hicimos 30 con las uñas. Y pido, por favor, que regrese este festival como debe ser. Ahora, lo primero que dije en un programa, en el primer programa del presidente, que fue en la Universidad de la Seguridad, la misión música. Ok, la misión música. Vamos a ser autocríticos. Misión música para el 0.1% de los que hacen música. O cuándo vamos a hacer la misión música para todos. Para la gente que hace hip hop, que hace salsa, que hace rock. Porque no puede ser que un presupuesto para tres estados se haga para la misión música de un 0.01% de la gente que lo que le gusta es la música a la gente. Así que, por favor, eso es una de las cosas que vengo a pedir. Que se amplíe la misión música y que sea para todos. Nosotros tenemos un maestro que se llama Gerardo Estrada, y casi nadie habla de él. Un maestro venezolano, afro, afro-venezolano, que se ganó la batuta de oro internacional como director de orquesta 3.0 en Europa, sin ayuda de nadie, a punta de sacrificio, y nadie lo nombra en Venezuela. Yo pido que, de verdad, que se repatrie de nuevo a este señor, a este director de orquesta, que ese sí es chavista y no es traidor a la patria. Claro, pero como es negrito, y es gordito, y es feo, entonces no, no tiene que ser nuestro símbolo. Ese tiene que ser nuestro símbolo, Gerardo Estrada, el maestro Gerardo Estrada. Así que, bueno, también quiero agradecer la oportunidad a Winston Vallenilla por permitir que el único programa de rock que existe en la tierra ahorita está en TVS. Así que gracias, Winston. No hay, Venezuela es el único que tiene un programa de rock en televisión en este momento. Gracias, Roberto Mesutti, por todo lo que estás haciendo, todo lo que hiciste por los artistas venezolanos. Pero bueno, el rock, como siempre, es el eslabón más chiquito, más corto y más débil de todo esto. Pero yo vine aquí en nombre no solamente de corazón rockero, sino también en corazón salsero y corazón urbano. Que nos estamos matando todos los días, yendo a todas las reuniones, llevando todos los papeles, todo lo que nos piden. Entramos por una ventana, salimos por la otra. Y ahí está Mimú Vargas ayudándonos con la Fundación Por la Paz y Por la Vida. Pero, ¿qué pasa? El gran dios burocracia se come los papeles por arte de magia. Aquí, en 2015, en Mayra Flores, el presidente dijo, vamos a hacerle estudios al rock nacional. Hasta ahí. Después llegó el 2016, vamos a hacer una gira de Pokémon porque cumple 40 años de trayectoria. Aquí están los papeles. Desaparecieron los papeles. 2016, otra vez lo mismo. Vamos a hacer un concierto, ta, ta, ta. Entonces, el presidente tiene todo el amor, todo el cariño, todas las ganas, pero hay algo que se llama burocracia que todavía nos está jodiendo. Disculpa que le diga esto. Entonces, por favor, basta de democracia. Nos piden 80 mil papeles y los entregamos y nunca salen las cosas. Por favor, tenemos derecho, corazón urbano, corazón rockero, corazón llanero y corazón salsero, tenemos derecho a salir a la calle a llevar alegría, a llevar paz. ¿Por qué? Porque somos un arma de construcción masiva que no hemos utilizado todavía, ¿verdad? Así que, ¿qué estamos esperando? Bueno, rápido. ¿Qué proponemos los rockeros? Proyecto Nave Nodriza. Tenemos 24 escenarios móviles totalmente equipados y están guardados en un galpón hace tres años. El Frente Nacional de Bandas Rebeldes fabrica instrumentos, tres años engavetado también. Sede para estudios de grabación de ensayos y salas de conciertos, estamos pidiendo para cada corazón que tenga su sede. Financiamiento directo para los festivales, Gilman Fest, que lo propuso Chávez. Y no le están parando para nada. Volumen Masivo, Cultura Rock y Bandas Rebeldes, emisora de radio para difundir nuestros cuatro corazones, nuestros talentos, laboratorio comunicacional, por favor. Atención social a las rockeras, rockeros y cultores para un acceso a la vivienda, atención de salud, pensiones. ¿Cómo tenemos que jalar por eso, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué a los escuelos se les hace tan fácil conseguir un carro y una habitación o un apartamento? Y a nosotros se nos es tan difícil. Parece que es más cerca de Chávez, más lejos de los logros de la revolución. No puede ser. Seamos autocríticos. Como decía John Lennon, dicen que soy un soñador, pero no soy el único. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, muchas gracias, Paul. Paul, invitamos al derecho de palabra a la bailarina Sandra Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 5 minutos me dieron entonces tengo que ir directo al texto no alcanza el tiempo menos mal que dieron por escrito porque yo no puedo sintetizar todo 18 años imagínate tú y lo mío que son 56 en 70 países hay 8 bueno yo sé que esto no se trata de hacer propuestas ni hacer debate porque el debate se empieza posterior a este acto ok entonces tampoco no sé hablar sino se hace un mínimo de autocrítica ¿verdad? bueno la cultura en la refundación de la república ¿qué papel debe jugar la cultura en la refundación de la república? ¿y cuál concepto de la categoría cultura debe orientar el destino de la revolución bolivariana? este debate se inició un año antes de ser electo presidente el comandante Chávez en diciembre de 1998 sin embargo seguimos seguimos entrampados en el cartesianismo disyuntivo que divide los saberes y quehaceres en disciplinas y especialidades especializaciones ocupaciones fragmentadas en infinitas parcelas aisladas y desperdigadas sin la esencial contextualización e integración en los conjuntos comunitarios del país y a los cuales se deben con el fin de reafirmar la venezolanidad yo tengo un enorme trabajo en por lo menos 20 estados del país larguísimo con proyectos precisamente bolivariano integrales de danza de música folclor danzas indígenas afrodescendientes y de las artes escénicas entre las cuales figuraba la danza académica que yo hice durante X años mucho se ha logrado para transformar esta situación pero el reto mayor es trascender la manera pragmática y egocéntrica mente en la sociedad inscrita en ese paradigma fragmentario dominante que prescribe a los individuos tal disyunción y disociación psicótica de su colectivo comunal ambiental familiar laboral profesional natural esto se veía venir hace tres siglos y por lo que un gran esteta sentenció el hombre eternamente encadenado a un pequeño fragmento del todo se ha convertido en el mero sello de su ocupación en nuestros tiempos hasta se ha cosificado su personalidad al punto de medir su valencia por su cuenta bancaria la asamblea nacional constituyente tiene ahora una enorme responsabilidad en esta partición del tiempo histórico ya que el momento exige que la cultura por favor no sea más considerada como un departamento un sector o un área específica del quehacer de la vida nacional dedicada a la creación para el entretenimiento y el fin en sí mismo es el entretenimiento ahí no vamos para ninguna parte como país sino más bien todo lo que hacemos para perfilar nuestra existencia en función de la definición del perfil del país entonces y sólo entonces podremos allanar plenamente el camino a la integración la convivencia intercambio de saberes y quehaceres la visión sistémica y holística de país tan defendida por Chávez porque de lo que se trata es de revolución cultural del estado cultura y aquí me detengo un segundo el estado cultura porque esa palabra esa palabra la dijo Chávez el día que yo lo presenté en el ateneo el otro ateneo de Caracas al susodicho sector cultural aquí en Caracas y él precisamente hablaba del estado cultura cultura estado es decir considerarlo de una manera tal integrada que todo lo que hace el individuo los individuos en la sociedad es en función del desarrollo de todos los potenciales de la nación bueno no obstante los errores cometidos que nos nos costaron la pérdida de la mayoría en las elecciones en diciembre de 2015 está claro que no se puede tapar el sol de los logros socioculturales en apenas 18 años en educación misiones y grandes misiones etcétera se formó una juventud consciente de su papel en el desarrollo integral del país con enorme y notable liderazgo y su incorporación en todos los ámbitos de la vida nacional casi se cerró la infame brecha de la desigualdad social y un montón de todos de otros logros no menos importantes en derechos humanos parafraseando a Edgar Morán hay que recordar hay que recordar que los individuos conocen piensan y actúan según los paradigmas inscritos en ellos no exento de errores de las operaciones lógicas y de la ilusión no es lo mismo tener esperanza que tener una ilusión puesto que ninguna teoría científica ideológica doctrina es inmune a esos y muchos otros errores que no suelen reconocerse en absoluto esto es en razón de preservar la unidad y la paz durante el proceso de refundación de la república en medio del voraz bombardeo mediático de trans de transculturización y antivalores sumado a la guerra económica no hay que temerle a la censura de la mentira o a las o a las persistentes distorsiones de la realidad a través de los medios de información y comunicación con todo ahora podemos pensar en una futura cultura de la gestión administrativa que sea capaz de sobrepasar las concepciones negativas y pretendiendo ser el generador del hecho cultural aunque falta mucho por hacer en buena medida se ha logrado superar la falta de solidaridad social la vergüenza étnica el resentimiento social amargado por un pasado culturalmente excluyente y de explotación y en este instante lo urgente es restituir los principios éticos y valores que caracterizan el pensar hacer vivir y sentir la venezolanidad el amor termino con esta frase ningún sistema político puede ser garante de la igualdad social si no contempla una visión integral que permita la coexistencia e interrelación de la ideología política y la cultura viva Chávez viva Maduro viva la revolución cultural no veo operación bueno y continúa en el derecho de palabra Gino González cantor gran saludo a la patria a la patria al pueblo que somos y que nos gusta ser a nosotros si nos gusta ser este pueblo que somos este pueblo bonito esta patria bonita que somos Adel se ausente el paisano Isaia Elvis mi hermanita Alejandrina Fidel la tumusa más bonita de Venezuela Carolis esto es hablar del asunto cultural bueno esto es Adán cuando uno iba a tumbar una rosa y entonces uno se enfrenta al mogote con la hacha el machete la broma no es fácil entrarle no porque tiene muchas vertientes hay mucho de que hablarlo pero en la sesión anterior aquí nos dieron un libro sobre los discursos constituyentes del padre de la patria del padre libertador y allí me puse a releer el discurso del congreso de angostura del padre Bolívar de nuestro padre y ahí hay unos datos interesantes sobre todo porque en ese discurso a lo largo de las primeras páginas se ve que es un llamado un llamado a la espiritualidad a buscar las raíces espirituales de nosotros como pueblo y la importancia de esas raíces espirituales y los miedos y los temores de que aún no hayamos vencido las cadenas que nos arrastran culturalmente él habla allí tenemos las manos libres pero todavía el corazón atado a las malas costumbres lo dice allí y tiene también una frase una frase bien terrible que a veces da miedo da miedo sobre todo quienes nos planteamos una revolución aquella que dice que un pueblo pervertido alcanza su libertad y la pierde enseguida y la puede perder enseguida dice allí también que que no bastan las simples leyes para ordenar a la gente no basta imagínese tú si la cultura se decretara y nosotros hiciéramos un poema para ser diferentes bueno ya leyendo los diferentes libros que nos aconsejan cómo ser no solamente las biblias sino el veda y la de los musulmanes y todo eso con leer eso ya todos fuésemos rectos pero no somos así si no somos así no somos extraterrestres y somos seres divinos y eso son somos lo que somos y los que somos somos lo que tenemos lo que tenemos que hacer la revolución no basta no se decreta no bastan las simples leyes y y los pueblos pervertidos son los que más leyes tienen ustedes que han estado en Europa por ahí bueno esos viven de cobrarles multa a la gente viven de la infracción son estados que su estado fiscal su renta fiscal depende es de cobrar de que la gente meta la pata yo digo de que la gente meta la pata pues ¿ve? es así entonces nosotros y y los pueblos pervertidos son los que más necesitan normas cuando la casa cuando tú no ves nosotros que vivimos en residencia mucho en la residencia como nadie quiere eso tú no sientes una residencia tuya no te pertenece no te pertenece no te sientes de allí como el país el país hay que sentirlo que es nuestro no como una mina que uno anda buscando la tajada a ver cuánto me toca tú no ves que en la residencia en todas partes friega los platos baje la poceta ¿entiendes? porque uno nos pertenece como un pueblo nos pasamos andamos por ahí de paso yo recuerdo que una vez nosotros salimos de segundo año de bachillerato y otro amigo que nos pasamos para tercer año de bachillerato y otro vago igual que yo para celebrar nos metimos a un baño y reventamos un lavamanos para celebrar ¿entienden? es decir cuando las instituciones no las sientes no te pertenecen no son tuyas ¿no? entonces entendí a Bolívar allí que que habíamos conquistado apenas habíamos conquistado también lo dicen otros lados por ahí hemos conquistado lo único que hemos conquistado es la nacionalidad es la independencia costa de tanta sangre y todo eso dice él por allí pero conquista tenemos la nacionalidad la nacionalidad que la mantuvimos después por largo tiempo la nacionalidad que los imperios no las buscan y no las quieren arrebatar necesitan arrebatarnos la nacionalidad todos los imperios quieren arrebatarte el sentido de pertenencia no dice por allí Sun Tzu no dice usted tú paradisíes tú que conoces más de todo eso ajá ajá Sun Tzu el arte de la guerra ¿verdad? que la mejor guerra la mejor guerra es la que la que se gana sin disparar un tiro esa es la que se gana ¿y cómo se gana una guerra así? convenciendo a los que le va a hacer la guerra de que los que me van a hacer la guerra son buena gente y tienen que venir pues como andan los apátridas estos por el mundo eso no eso eso ahí les funcionó bien con ellos andan por allí diciendo inváganlo vénganse para acá que ustedes son los buenos ¿no? entonces esa nacionalidad esa nacionalidad que debemos defender porque ellos están pendientes del Estado-Nación es importantísimo eso lo entendió el padre de la patria me toca la campana ahí pero fíjate fíjate un asunto ajá eso pero como los hilos espirituales que mueven una nación que es lo que tiene que ver con la cultura realmente más allá de las bellas artes o de las feas artes como dice Sandino por allá en una canción ¿ok? bellas artes y feas artes porque una una valla bien bonita ahí diseñada con un producto tóxico para para venderte un asunto como mercancía eso es bonito y llama la atención ¿verdad? entonces bueno esto es bello o es feo ¿no? sería la cuestión que tendríamos que ver que tendríamos que ver allí entonces ¿cómo se construyen esos hilos espirituales? ¿cómo? eso que llaman dignidad la dignidad de un pueblo porque nosotros aquí en 1814 en 1814 todo un pueblo se fue detrás de las propuestas de las luchas de clase de José Tomás Bove y ese mismo pueblo después agarró las banderas de la patria y se fue con Bolívar y salieron de esos montes por ahí con la pata en el suelo descamisado y terminaron por allá en el Alto Perú ay en Pantano de Vargas por ahí Rondón no sé que le gusta nombrar tanto yo dado es por aquí de Espino cerca de la Pascua ¿qué pasó allí? ¿por qué ese pueblo salió? si cuando eso mire no había electricidad no había electricidad ahorita ahorita un pueblo por ahí se queda sin electricidad tres días no chicos eso queman el pueblo completo no había electricidad no había automóviles no habían teléfonos celulares no habían neveras no había nada de eso los caminos eran de tierra ¿por qué salió ese pueblo? existe un hilo espiritual algo que tiene que ver con la dignidad que llevó a ese pueblo a hacer lo que hizo ese mismo pueblo que después reaparece con Ezequiel Zamora ese mismo pueblo de derrota en derrota que reaparece el 27 y 28 de febrero y luego reaparece con Chávez el 4 de febrero y el 27 de noviembre con otros casos que están por allí ese pueblo y esa dignidad que en muchos casos nos las quieren arrebatar y nos han querido arrebatar ha adquirido valores fortalezas fortalezas bien bonitas de vida de callapa de subsistencia lo que somos de origen campesino y somos creados de mujeres creados de abuelas sabemos lo que significa eso en esos montes cuando yo recordaba en estos días con padre Moravidías en unas clases que nos hablaba de geografía económica que decían que por el fracaso del comercio interno eso bueno porque no había nada que venderle a la gente la gente era autosuficiente eso es un valor cultural también era autosuficiente todo lo producíamos ¿por qué lo producíamos? bueno primero porque teníamos que hacerlo porque el que no trabajaba no comía ahí no estaba Chávez para tener una pensión ahí no había real tú tenías que trabajar había que hacerlo había que trabajar por miseria por hambre por lo que sea pero había que hacerlo es un valor de la solidaridad de la supervivencia es de la supervivencia o somos así por naturaleza somos buenos por naturaleza o es un valor de la supervivencia como tal o es cierto que ese es un valor que nosotros tenemos como pueblo y que lo fuimos perdiendo poco a poco eso también tiene que ver con la cultura camarada más que bailar y más que el poema y más que la canción porque ya estoy rematando remato leyendo esto entonces este elemento este elemento que es lo cultural que tiene que ver con lo que fuimos de donde venimos lo que somos lo que somos nosotros y lo que somos que somos realmente tenemos expresiones culturales expresiones artísticas pero la expresión artística y el arte en sí tenemos que emplearlo para crear realmente la nación que necesitamos la espiritualidad que necesitamos y no expresiones culturales que estén momificadas y como museos en el tiempo de nada sirven si no está un pueblo allí participando de nada sirven como no sirve tampoco el folclor alienado a mí nadie me habla de folclor de que porque no el folclor y eso es venezolano el folclor también se aliena y hay un folclor bueno pero hay un folclor basura también hay un folclor que te transmite ciertos valores y hay otro que te transmite otros valores ese no es el problema el problema es la espiritualidad que como pueblo nosotros tenemos que tener aquí para constituir eso que realmente nosotros llamamos una soberanía una soberanía económica como si hemos tenido economía nosotros nunca hemos tenido economía nosotros nunca hemos instaurado ni hemos formado una economía existimos en capitalismo el capitalismo que como tal nos asignó un papel usted es una mina usted es una mina y los habitantes de una mina destruyen los habitantes de una mina van y a eso no le interesa un árbol no le interesa el perro no le interesa el otro todo lo quiere ver como mercancía esa es la tragedia histórica donde nosotros estamos ¿por qué? ¿por qué? nosotros como clase en la cultura donde vivimos que es la cultura del capitalismo porque esa es donde estamos esa es la cultura de la mina te lleva bueno a prenderle candela a otro ¿de dónde vino eso? nosotros somos así como pueblo ¿qué pasó? ¿dónde llegó ese deterioro? ¿por qué una persona apenas pasa a ser diferente al amo pasa a ser diferente al amo ya no quiere no, no ya quiere ser como el amo no quiere aboir la esclavitud sino ser como el amo ¿por qué cualquiera que llega diputado y entonces lo que está es pendiente de los privilegios que quiere tener y se olvida de eso también eso es así son las miserias que llevamos son las miserias que llevamos como pueblo son las miserias que llevamos como pueblo tenemos que ahondar en esas miserias y en las virtudes que tenemos y en las miserias que tenemos y en las virtudes que traemos si es verdad que nacemos virtuosos pero el recae lo escuché una vez por ahí que decía no, la virtud si cultiva eso no es que usted nace ay, nació y listo como un animal es bien bueno anda abrazado no, es un velu hueso para que usted vea con la jaburía de perro ahí peleándose el hueso entonces quiere decir que que eso también se cultiva es decir todos los esfuerzos todos los esfuerzos en construirnos como patria verdaderamente como una patria como una nación en colectivo esa fortaleza espiritual que necesitamos para hacer una revolución la realidad es tiránica el gobierno como tal tiene que hacer los negocios que tenga que hacer con los negocios con los gobiernos que tenga que hacer eso lo entendemos y ese es el papel que tiene que cumplir porque al gobierno le toca jugar ese ajedrez pero nosotros como pueblo nos precisamos hacer una revolución porque contamos con un gobierno amigo con un gobierno que nos protege para eso pero no para andar pidiendo casa dame lo mío de esta mina lo que me toca lo reivindicativo no necesariamente lo reivindicativo porque tú tengas eso te va a hacer revolucionario o no te va a hacer revolucionario ni escuchar Ali Primera te va a hacer revolucionario te va a hacer mejor gente lo vas a encerrar en una casa en un ejercicio tiene tres días solo tres días escuchando Ali Primera no eso no te va a hacer revolucionario contribuye contribuye Ali ya ha contribuido la canción de Ali y nosotros en eso ni te va a hacer sensible que escuches música clásica ni que bailes oropo ni que escuches rock eso no te va a hacer sensible hay otros elementos allí que nosotros tenemos que precisar cómo hacer para conseguirlos allí eso sí las artes las artes las artes esas creencias tienen que estar en función de eso no va a pasar mientras en Lara no se sepa quién es Don Pío Alvarado hoy en día Don Pío Alvarado nosotros necesitamos que se sepa que se conozca allá en Oriente y María Rodríguez se conozca allá en Mérida se conozca por allá eso tenemos que lograrlo como la nueva canción como la canción que está surgiendo todo eso eso pues bueno yo creo que yo me estoy pasando mucho voy a rematar yo venía a leer esto pero la culpa es de Bolívar y de Chávez porque me puse a leer el discurso de Angostura no me pasó nada aquí bueno esto lo escribí en una oportunidad cuando se declaró la emergencia económica ¿se acuerdan? nosotros escribimos esto que dice así emergencia cultural más que emergencia económica al llegar a una situación de crisis económica inducida que nos obligó a declarar una emergencia económica debemos precisar que dicha crisis ha sido posible a raíz de una crisis cultural también inducida que fue preparando el escenario espiritual para aplicar medidas económicas de estrangulamiento popular cuando los sectores dominantes lo consideraran apropiado y obtener a través de ellas un saldo político a favor de sus intereses de clase claro la guerra económica y todo eso no lo van a hacer si todos los hábitos no los impusieron ellos todo eso ya han derrotado culturalmente mantequilla que no derroten de otra manera si hoy afrontamos la cruel realidad de ser un país que no se que no se autoabastece a nivel alimentario ha sido porque una burguesía y mafias importadoras aprovechando el carácter de mina petrolera de Venezuela fueron exterminando la cultura conuquera de nuestro país el conuco que somos la cual la cual subsistía a pesar de las penurias el conuco fue desapareciendo porque a esta burguesía no le interesaba y por tanto había que acabarlo pero lo que es más grave es que han es que han pretendido y en cierta forma lo han lo han logrado borrarlo del espíritu borrarlo del espíritu nos llevaron a sentir vergüenza de ser campesina de ser campesino no te acuerdas cuando decían camporuso no salían ese es un camporuso y uno bailaba salsa medio salteado saltadito así porque creía que era joropo armando de la escuela ¿te acuerdas? si no lo querían los caracaños gozaban para allá cuando yo claro entonces fíjate entonces recibe las alabanzas el sujeto que más compra los conuqueros no importan no son dignos el elogio ¿a quién se alaba aquí? al que compra al que trabaja nosotros los pendejos tengo plata y yo compro puesto que no solo nos convirtieron en vulgares consumidores de lo que no producimos ni como país ni como clase esa es otra cuestión la independencia nosotros somos 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 dependientes de los que de las importaciones pero como clase social y ahí está la clase trabajadora como clase social tampoco tenemos nada las grandes empresas todos lo han tenido ellos ni como clase y entonces nos llevaron también a denigrar de la producción nacional y de nuestra capacidad como pueblo para la actividad productiva son los grandes empresarios son los que saben trabajar son los que saben administrar cuestión también vengan para acá tampoco lo estamos despreciando a la mística también decía don Elio Velázquez allá en Vallalapaco un comerciante muy honesto hoy no solo somos dependientes en lo económico sino que peor aún nuestros hábitos de consumo responden a esos intereses ya lo dijimos han sido excelentes investigadores del comportamiento humano la propaganda silenciosa de un libro por ahí han sido excelentes investigadores del comportamiento humano no para la liberación sino para el sometimiento a nosotros nos corresponde como pueblo la tarea vital no solo de afrontar la coyuntura económica donde estamos hundidos sino a realizar una gran discusión sobre la cultura capitalista que nos condujo a este hueco eso tenemos que discutirlo nos corresponde propugnar una disposición emocional para este tema el debate en la calle nos corresponde remover los cimientos de nuestra nacionalidad de nuestra historia del sentir colectivo de lo que somos como pueblo ahondar y revivir la fibra del pueblo hermoso que somos la espiritualidad no podemos seguir dejándola irresponsablemente en manos de la alienación capitalista generalizar generalizar una canción generalizar un cine una programación televisiva una asamblea y agitación permanente en ese sentido pero más que todo y sobre todo organizarnos íntimamente conectados como colectivo en un sistema de producción que nos permita salir del hueco asfixiante capitalista para que florezca la nueva cultura a partir de la propia vida para que sea Marx Marxismo la estructura económica hoy en día es dialéctico ahí no se lo puede no vamos a crear las condiciones económicas vamos a dar esto siempre ahí que la estructura económica nada más te va a traer la espiritualidad no es sabes también hay que ahondar en esto bueno eso es estudiemos el método estudiemos el método adecuado vamos a estudiar el método pero hay que hacerlo hay que hacerlo viva Bolívar viva Sequiel Zamora viva Chávez viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro bueno bueno tiene la palabra la cantante Robexa González buenas tardes buenas tardes colegas constituyentes buenas tardes a la junta directiva agradecer agradecer en primer lugar a Dios por permitirnos la vida y estar agradecer al comandante Chávez a mi pana uno por habernos amado de la forma en que lo hizo por habernos formado y por habernos dado voz y rostro a los invisibilizados de siempre agradecer al presidente Nicolás Maduro por tanta nobleza y lealtad por confiar en la juventud y por conducir el barco hacia la paz en tiempos de tempestad y por supuesto agradecerle al pueblo heroico más de 8 millones de almas de conciencias vivas que siguen apostando a la construcción del país a través del diálogo y la paz a pesar de las adversidades que nos imponen y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias me acuerdo del obrero que me dijo no vendas tu canto que si lo vendes me vendes que si lo vendes te vendes me voy a permitir en mis palabras citar a la primera a Arjimiro Gabaldón a Tomás Borges a Hugo Chávez porque a fin de cuentas la revolución es cultural o no es revolución y a fin de cuentas estamos en esta asamblea nacional constituyente para profundizar el legado del comandante Chávez vamos a demostrarle al mundo que las mejores constituciones son las que han nacido bajo el calor del pueblo con diversidad de pensamientos no necesariamente hechas por letrados ilustres abogados que las mejores son hechas por aquellos que no necesariamente necesitan de un título para ser los mejores en lo que hacen y es por eso que hoy estamos acá nosotros 545 constituyentes desde nuestros distintos sectores podemos alzar la voz por nuestros movimientos por nuestras organizaciones porque conocemos las necesidades particulares de cada uno y podemos alzar la voz con toda propiedad es por eso también que nos encontramos jóvenes no como un sector sino expresándonos de manera transversal en todos los sectores aplaudirles que gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás nos encontramos hoy obreros campesinos indígenas personas con alguna discapacidad cultores artistas deportistas empresarios productores el del municipio más grande hasta el municipio más pequeño todos pensionados motorizados los de las comunidades los del barrio alzando banderas de justicia de igualdad social todos con la responsabilidad de garantizar la paz de proponer crear aportar y plasmar los derechos sociales de todos nosotros de todo un pueblo chavista y opositor derechos sociales que hemos conquistado en revolución gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro digno hijo del comandante Chávez y que nadie nos los va a arrebatar jamás vamos a garantizar así como nuestros derechos también los deberes que tenemos como ciudadanos de este hermoso país y vamos a garantizar que la cultura sea realmente una herramienta de transformación social aquí quiero destacar las políticas del gobierno revolucionario en materia cultural que la política del comandante Chávez transformó la percepción y gestión cultural y la puso al alcance de todo y no solamente de las grandes élites o de las pequeñas élites espacios como el Ateneo y el Teatro Teresa Carreño que eran espacios donde solo podían asistir las élites y hoy asiste el pueblo asistimos nosotros de manera constante el apoyo del gobierno a la orquesta sinfónica para que vayan y lleven su arte y su talento por toda Venezuela y el mundo entero la entrega de canaimas y colección bicentenaria para promover la cultura de la lectura en nuestros niños y el amor a nuestra patria la promoción de la cultura el Festival Internacional del Libro el Festival Internacional del Turismo la Universidad de las Artes la masificación del Teatro el Centro Nacional de Historia de Danza de Música de Teatro el Centro Nacional del Disco donde cultores populares donde artistas hemos tenido la posibilidad de grabar y de difundir nuestro arte y porque así como los invita a respetar nuestro folclor también abre puertas a una extensa gama de colores y sonidos porque somos un país con una amplia diversidad cultural que no puedo dejar de pasar por alto los militares y que siendo él un militar la abrió al pueblo como lo es la UNEFA que no puedo dejar de pasar la oportunidad para agradecer al comandante Chávez que una rapera puede decir que fue diputada suplente a la Asamblea Nacional y que hoy es constituyente de la República Bolivariana de Venezuela que fue él y hay que agradecerle porque fue el que volteó a ver a los peludos y que su mente amplia le hizo ver que también teníamos muchas cosas que decir que me haya permitido esto se lo agradezco a Dios que me haya permitido haberlo hecho cantar reír y bailar al son del rap y que eso forma parte de los nuevos caminos que se abrieron en el campo de la cultura y como yo muchos campesinos mujeres militares jóvenes del barrio que nunca íbamos a soñar poder tener voz y que lo soñamos gracias a Chávez y lo cumplimos lo materializamos la mejor cultura de todas fue el amor a lo nuestro fue el amor a la patria el amor a Venezuela así que vamos a garantizar que la cultura sea el pulmón y el corazón de la discusión la cultura como un todo la cultura de las ideas del trabajo productivo del estudio del amor vamos a seguir fomentando la cultura de la participación activa protagónica y soberana vamos a garantizar la salud del joven la vivienda del joven la educación del joven que Chamba Juvenil se convierta en el programa nacional de empleo para la juventud y que sirva de puente entre el joven y la ocupación productiva ya sea a través de financiamientos para el joven emprendedor el joven productor o a través de la inserción laboral en nuestras empresas tanto públicas como privadas la cultura de la tolerancia y el respeto que no nos podemos permitir que un grupo minoritario pretenda atropellarnos vejarnos humillarnos golpearnos quemarnos y hasta quitarnos la vida por pensar distinto y defender nuestras ideas lucharemos lucharemos por el derecho al cultor a la seguridad social lucharemos porque se respete nuestro arte y nuestra cultura pero también debemos garantizar que el cultor y el artista y lo extiendo a los deportistas no se valgan de su arte de su cultura y de su deporte para promover el odio entre venezolanos para promover la xenofobia hacia nuestro país y para promover el irrespeto a nuestros símbolos patrios vuelve a llegar a mí a la primera cuando decía galopando galopando buscando samande huere buscando la misma sombra que su jinete buscó y el caballo galopando una tarde tropezó con las botellas vacías que el presidente dejó cuando vino con los gringos a hacer la celebración del 24 de junio cuando el jinete triunfó y ese presidente cantaba el himno nacional gloria al bravo pueblo y el gringo decía yes porque dicen bravo pueblo si lo venden porque dicen bravo pueblo si lo envainan y parafaseo alí y dice porque con los gringos brindarán las cúpulas opositoras la derecha patrida los que se arrodillan los lacayos los que bajan la cabeza los sumisos los que entregan a Venezuela pero el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano brindar con los gringos esa verga si que no el pueblo venezolano rechaza las amenazas infames e insolentes del imperio norteamericano somos el mismo pueblo que grita los imperios no me callo y desde acá defenderemos la cultura del amor a lo nuestro escuchar a venezolanos hablando mal de su patria es desde mi óptica y desde mi perspectiva ver como se autoflagelan y se autodestruyen porque destruyen los símbolos que nos convierten en soberano los símbolos que nos devolvieron la libertad defenderemos nuestra identidad cultural que mi bandera va para arriba con su amarillo azul y rojo con sus ocho estrellas agradeciéndole a nuestro padre libertador Simón Bolívar por su decreto y al comandante Chávez por su memoria histórica al tener la octava estrella que dignifica las gestas libertarias de nuestros patriotas que el caballo ya nos muestra ya no nos muestra con la esclavitud del sometimiento de las riendas que ya no tiene amarras que nos muestra libre soberano el himno nacional mi gloria al bravo pueblo mi canto de lucha y batalla el que arrulla niños para que duerman en cantos de libertad y el que le da fuerza a hombres y mujeres para seguir avanzando hacia la construcción de la victoria la cultura de la historia porque a fin de cuentas esto es por los que nos antecedieron esto es por Apacuana por Urquía por Zamora por Huaycaipuro esto es por Eliecero Taiza esto es por Ricardo Durán esto es por Danilo Anderson esto es por Hugo Chávez y esto es por Robert Serra joven mártir joven diputado joven ejemplar joven que alzaba las banderas de lucha y de dignidad joven hermano Tomás Borges decía mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria y terminaba diciendo cuando vos aplicador de la tortura ya no puedas levantar ni la mirada mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura y es por eso que nosotros vamos a continuar desplegados en todo el territorio en los 335 municipios del país en los 24 estados en las más de mil parroquias por Hugo Chávez por Robert Serra profundizando escuchándonos como pueblo de ese cual formamos parte del cual formamos parte reconociéndonos como pueblo reconociéndonos como iguales y vamos a crear la mejor constitución de todas y va a ser la mejor constitución porque va a estar plasmado de los sueños de la mayoría y va a estar plasmado de los logros del comandante Chávez siguen siendo ellos los mismos indolentes con la patria insolentes con el pueblo sedientos de sangre y muerte quienes se embriagan con el imperio por conseguir una cuota de poder y seguimos siendo nosotros los mismos los patriotas un ejército continuando batallas de otros ejércitos somos los mismos nosotros los bicentenarios de aquellos que por allá en 1817 y 1819 hablaron de la visión bolivariana de la república y dieron ese magnífico discurso de angostura donde nos invitaba a una democracia participativa protagónica a la cohesión a la unidad donde el gobierno sea el portavoz de la voluntad del pueblo donde se hablaba de la nueva hegemonía cultural del nuevo bloque histórico somos nosotros los bicentenarios de los que sellaron con organización y unidad la independencia de Venezuela por allá en 1821 que para sellar la independencia fue necesario avivar la conciencia y que con esto se iban abriendo caminos en el campo internacional que es lo que estamos haciendo hoy con esta asamblea nacional constituyente que el mundo entero hable de Venezuela que se pregunte el mundo entero que es una asamblea nacional constituyente y que cuando indaguen sus pueblos exijan tener la democracia participativa y protagónica que tenemos acá donde podemos expresarnos que investiguen que alcen la voz y que despierten los pueblos que somos los bicentenarios de aquellos que sellaron la independencia de América del Sur con el general Antonio José de Sucre y cuentan historiadores que nuestro general derrotó a un virrey a cuatro mariscales de campo y a un ejército que superaba por más de 3.000 hombres la tropa de los patriotas lo que da a entender la gallardía el coraje la valentía de lo que está hecho el pueblo venezolano cuando se trata de defender su patria cuando se trata de defender lo nuestro ellos nos hicieron creer que nuestros ojos no serían capaces de ver lo que hoy vemos nos hicieron pronunciar discursos donde prometíamos patria a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos pretendían hacernos creer que era imposible y se equivocaron Chávez nos dijo yo estaré con ustedes siempre pase lo que pase cueste lo que cueste y les prometo que viviré con ustedes que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo de la revolución bolivariana y luego nos dijo ustedes muchachos son hijos de esta revolución y ustedes muchachos coronarán la revolución y la coronaremos de gloria y la coronaremos como la soñó el libertador Simón Bolívar y seremos capaces en el 2030 de decirle padre libertador te cumplimos y tenemos patria consolidada para nosotros y patria consolidada para nuestros hijos y seremos capaces en el 2050 de decirle generalísimo Francisco de Miranda te cumplimos llevamos tu tricolor hasta lo más alto y seremos capaces al final de nuestros días de decirle con una sonrisa en el rostro agradecerle a Dios por habernos permitido vivir en los tiempos del gigante poder haber contado la historia con propiedad y de decirle comandante Chávez no te fallamos aquí está tu generación de oro la mejor generación parida en 500 años te cumplimos comandante Chávez como no acordarme compañero compañero como no acordarme si me da por cantar cada vez que me acuerdo lo vamos a lograr porque la paz no se negocia porque el amor siempre vence porque Venezuela quiere salir adelante porque somos más los buenos porque hay una juventud que quiere quedarse en su país que tiene voz y rostro que puede decir y hacer una juventud sin manchas en su pasado con moral y ética eso somos nosotros lo vamos a lograr y lo haremos juntos y vamos a luchar contra la ineficiencia contra la corrupción contra la intolerancia contra el odio contra la apatía y aquí culmino diciendo que los cultores bueno decía Lee Primera una vez más si el cantante no es militante de la misma lucha en la cual le canta se convierte simplemente en un comediante de su propio espíritu y Arjimiro Gabaldón y nosotros alzamos las banderas de Arjimiro decía no soy un guerrero nunca lo había pensado amo la vida tranquila pero si mi patria y mi pueblo necesitan guerreros yo seré uno de ellos y esta patria nuestra los ha parido por millones cuando los ha necesitado gracias siempre Chávez mi pana Hugo y gracias presidente Nicolás Maduro por creer en nosotros en que somos capaces de hacer florecer y poner en alto a Venezuela venceremos porque tenemos las ganas la fuerza la disposición y la capacidad de asumir cualquier espacio y cualquier rol donde la patria nos necesite patria o muerte venceremos bueno ahora tiene la palabra el poeta Oscar Alvarado gracias 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 Gracias. Gracias a todos los entes del Ministerio de la Cultura y particularmente saludo con especial afecto a quienes aquí son representantes de las cinco manifestaciones inmateriales que han sido declaradas como patrimonio inmaterial de la humanidad de nuestro país. Gracias. Colegas constituyentes. Gracias. 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 Presidente Hugo Chávez en su tiempo vital en 2004 dijo lo siguiente. No hay herramienta en verdad como la cultura para lograr esa recuperación de conciencia, resurrección de pueblos, profundización de quienes hemos sido, quienes somos y quienes podemos ser. Y su excelencia, el libertador, en su tiempo vital también dijo, las cosas para hacerlas bien es necesario hacerlas dos veces. La primera enseña la segunda. En 1999 tuvimos una constituyente y hoy en la Revolución Bolivariana tenemos la segunda. Y tiene que ser mejor, claro que tiene que ser mejor, sobre todo porque aquí tenemos la vocería presente de todos y cada uno de los municipios que componen nuestra República y de los sectores sociales que integran la gran sociedad venezolana. Eso patentiza que esta constituyente tiene que vencer, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado martes en una comunicación con quienes formamos parte de las comisiones permanentes, cuando dijo si la constituyente vence, vencemos todos y así tiene que ser. Hoy hemos visto apasionados discursos, intervenciones auténticas, expresión cultural de nuestro pueblo porque es que la expresión cultural está directamente vinculada a la condición humana. Y coincido con lo que dijeron anteriormente de que a veces se toma a la cultura como la cultura de los espectáculos y no es así. Ya bastante aquí se ha manifestado en las intervenciones anteriores. Me corresponde la enorme responsabilidad de ser el presidente de la Comisión Permanente de Identidad Cultural y por tanto decirles hoy qué es lo que nosotros pretendemos hacer desde esta Asamblea Nacional Constituyente y particularmente el trabajo que nos corresponde coordinar a los 23 constituyentes que conformamos la Comisión Permanente de Identidad Cultural. ¿Por qué esta Comisión de Identidad Cultural? En primer término porque en la convocatoria del primero de mayo el presidente de la República entre los nueve objetivos que propuso precisamente está el que tiene que ver con la identidad cultural. y esta Comisión va a comenzar a dinamizar un trabajo de consulta, de recorrido por la República a recoger las opiniones, abrir el debate, a dar la oportunidad de que las expresiones culturales se manifiesten y aporten a las nuevas construcciones que debemos nosotros hacer tanto para la Constitución que de aquí debe salir, el texto constitucional en sí, como para otras tareas que están vinculadas a nuestro quehacer cultural venezolano. Queremos que todos, absolutamente todos los venezolanos, se sientan parte de esta Asamblea Nacional Constituyente. Que tengan la posibilidad real de expresarse, como por ejemplo ayer lo pudimos hacer con un grupo que integra el Comando Superior de la Cultura en el Instituto de Patrimonio Cultural. Allí trabajamos con ellos toda la tarde de ayer, y bueno, allí recogimos una cantidad de impresiones para lo que será el debate profundo, donde, bueno, hay la posibilidad real y efectiva de confrontar las ideas. Y cuando dijimos todos, es porque aquí no solamente estamos abriendo un espacio para lo que genéricamente llaman chavistas, sino para los venezolanos todos. Todos, nosotros estamos dispuestos a confrontar las ideas, con la convicción de que en la confrontación de las ideas surge el progreso del conocimiento. Y eso deseamos desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no excluimos a nadie, la Revolución Bolivariana lo ha demostrado. El hecho de que la República Bolivariana de Venezuela pueda tranquilamente vanagloriarse de que la expresión cultural tiene espacios y atención en toda la República, nosotros lo patentizamos cuando vemos instituciones que atienden a todas las expresiones culturales de nuestro país. Y eso es realmente, como se ha dicho aquí, gracias al presidente Chávez, que ha iniciado en su tiempo vital y lo ha continuado el presidente Nicolás Maduro, que ciertamente una revolución no es revolución, sino es una revolución cultural. Y nosotros lo estamos haciendo. ¿A dónde queremos llegar? Esta comisión, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva y los lineamientos generales de la convocatoria, quiere llegar a lo que hoy debe anunciarse aquí, en el acuerdo que vamos a aprobar, que aspiramos a que todos ustedes nos ayuden a impulsar esa tarea, es a declarar una constituyente cultural, debemos declarar una constituyente cultural por toda la República Bolivariana de Venezuela. ¡Eso es revolución! ¿Con quiénes queremos transitar este camino? Bueno, con todos los hacedores de cultura, mucha gente a veces, y aquí se escuchó esas expresiones, aquí se escuchó esas expresiones de quienes por una u otra manera se sienten quizás limitados en la posibilidad del accionar para sus expresiones culturales. Bueno, con ellos queremos andar. Y por supuesto, con las instituciones del Estado que están directamente vinculadas a todas estas expresiones y tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas en materia de desarrollo y gestión cultural. ¿Nos encontraremos adversidades? Ciertamente las encontraremos. Por supuesto que las encontraremos. Pero las vamos a enfrentar con ese espíritu que tenía el maestro del Libertador, el Adalid del Pensamiento Americano, don Simón Rodríguez, cuando decía que había que hacer como el vendaval. Arrastrar, cuando vas contra una adversidad, arrastrar lo que te encuentras y volcar lo que se opone. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer desde esta Asamblea Nacional Constituyente con nuestro pueblo. Con el vigor, con la fuerza de nuestro pueblo venezolano que ha demostrado a lo largo de la historia la enorme capacidad de lucha, de combate, de victoria. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro dijo en la inauguración del Centro Cultural Socialista Parque Caixa que el escenario principal de la batalla de ideas es la cultura. La batalla de ideas que estamos generando ahorita para enfrentar al imperialismo norteamericano principalmente que trata no solamente de destruirnos desde la perspectiva económica sino en todos los escenarios porque es realmente una agresión multifactorial donde ellos pretenden pues dominar al pueblo venezolano en particular pero a la América Latina en general. Nosotros tenemos una larga historia y aquí Pedro Calzadilla señaló algunas de las tareas que nosotros hemos venido haciendo también desde la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio porque hay que rescatar precisamente mucho de la esencia de nuestro acontecer nacional y convertirlo pues en una fuerza, en una enorme fuerza que permita a nosotros avanzar contra la agresión imperialista porque es que la cultura, la expresión cultural, el acontecer nuestro forma uno de los elementos de combate para precisamente atajar esa agresión y de alguna manera pues revalorizar lo nuestro y elevar el sentido de pertenencia. Decía el Padre Libertador en una oportunidad señalando específicamente a lo que es el acontecer histórico decía lo siguiente, de nada sirve evaluar la historia si no aprendemos de ella la historia no es el pasado depositado en viejas bibliotecas el pasado es una ventana hacia el futuro que nos permite enfrentar realidades actuales y por venir que se repiten una y otra vez. ¿Por qué señalo esta cita del Padre Libertador? Señor, nosotros venimos enfrentando agresiones de naciones que todavía creen que están en tiempo de la colonia que todavía creen que tienen la posibilidad de venir aquí a este país y hacer lo que mejor se les antoje y por qué ellos hacen eso y por qué nos odian. Bueno, porque es que la cultura venezolana se ha nutrido de nuestro acervo histórico y los venezolanos somos legatarios precisamente de los libertadores de unas cualidades que difícilmente las podemos encontrar nosotros conjugadas en otras naciones de este continente e incluso del mundo. En el tiempo de la época de la emancipación americana y particularmente en nuestra guerra de independencia nosotros recordábamos en ocasión del 200 aniversario de la batalla de Mucurita el Bicentenario de Mucurita, recordábamos una cita que precisamente la anunció uno de los integrantes de nuestro Centro Nacional de Historia en ocasión de su noveno aniversario del Centro Nacional de Historia donde citaba lo que expresaba nada más y nada menos que Pablo Morillo sobre los venezolanos. Esa cita singulariza y caracteriza la esencia del venezolano y su indominiable capacidad para combatir, para resistir y para vencer. Decía Pablo Morillo lo siguiente, esto aparece publicado en el correo del Orinoco. Dijo Pablo Morillo, cuando se apareció la expedición de mi mando, todo se plegó aparentemente. Todos reconocieron y agradecieron la clemencia del Rey, menos los llaneros. Al separarme para la expedición de Cartagena y Reino de Santa Fe, empezaron los movimientos en los llanos nunca tranquilos. Más adelante dice esto que hoy debemos rescatarlo de nuestra esencia histórica. Cada provincia, porque él se dirige a uno de los jefes de la corona, casi como una especie de canciller o ministro de la defensa, le dice, cada provincia, señor excelentísimo, en América pide distinto modo de conducirla. Lo que es bueno para el Reino de Santa Fe no surte efecto en Venezuela, a pesar que son confinantes. En el Virreinato se refiere a lo que hoy es República de Colombia. En el Virreinato han escrito mucho y los doctores han querido arreglarlo a su modo. En Caracas, al instante, desenvainaron las espadas. De todo esto, la diversa oposición que se ha encontrado. Quizás no hubiesen presentado una obstinada resistencia los habitantes de este Virreinato si no hubiese venezolanos. En la derecha del Magdalena se han dado ya varias batallas a tropas organizadas por venezolanos. En la fragosa y estéril provincia de Antioquia han declarado ya dos veces la guerra-muerte y tienen los pasos fortificados con inteligencia por venezolanos. Santa Fe fue sometida y recibió las ideas sangrientas por los mismos que habían logrado partido con emisarios que enviaron de Caracas. Todo, excelentísimo señor, es obra de los venezolanos. En su terreno, y esto es más importante todavía, y es bueno que los imperialistas hoy lo recuerden como fue ayer. En su terreno son unas fieras resueltas y que si llegasen a ser bien mandados, darán que hacer por largo tiempo y costará mucha sangre y muchos tesoros su reducción. Fin de la cita. Estimados colegas constituyentes, pueblo de Venezuela, los venezolanos y la América Latina atraviesa un periodo de agresión imperial que pretende retrotraernos a la condición de patio trasero. Este continente ha dado demostraciones de avanzar y de conducir su propio destino sin la injerencia extranjera. Desafortunadamente, en algunas naciones se ha retrocedido, pero en Venezuela, a pesar de todo el ataque y a pesar del doloroso hecho de haber perdido a nuestro gran líder, Hugo Chávez, este pueblo ha resistido y está venciendo. Está venciendo hoy, como lo hizo ayer en la época memorable de nuestra lucha independentista. Este tiempo de dificultades debe encontrarnos a los venezolanos más unidos que nunca, férreamente unidos. Y el hecho cultural es un hecho que nosotros, en sentido general los venezolanos, tenemos que hacer de no dado esfuerzo por fortalecerlo, revalorizarlo, multiplicarlo, divulgarlo, porque es heredad del tiempo pasado y es construcción del tiempo presente para irnos enrumbados de forma victoriosa hacia el porvenir venezolano, que tiene que ser un porvenir socialista, como nosotros lo deseamos que sea, no como los otros quieran imponérnoslo. Este país, este país que dio los hombres que libertaron cinco naciones en un principio, hoy día seis, este país que se lució en Carabobo, en Pichincha, en Junín, en Boyacá, en Ayacucho, este país hoy más que nunca levanta las banderas de dignidad para decirle a los imperialistas del norte y de Europa que en Venezuela no pasarán jamás. La sesión de hoy ha sido una sesión nutrida de pasión, de alegría, de expresión cultural, como aspirábamos nosotros que fuese en el momento que estábamos trabajando en organizarla para la actividad de hoy. También estimamos desde la Comisión de Identidad Cultural que el mensaje que queríamos darle al pueblo de Venezuela ha llegado y que la semilla se ha sembrado para el debate creador. Aspiramos de verdad que ese debate que vamos a desarrollar a partir de las próximas horas encuentre a todos los venezolanos de brazos abiertos, corazón palpitante, conciencia clara de lo que nosotros queremos para construir la Venezuela que nosotros necesitamos. y en consecuencia traemos una propuesta que va a ser leída por el camarada constituyente Juan Escalona para ser aprobada en esta Asamblea Constituyente, en esta sesión de hoy, en cuyos contenidos ustedes encontrarán las inquietudes, no solamente de nosotros los constituyentes, las inquietudes del pueblo que ya hemos comenzado a recoger, las inquietudes de nuestro presidente, las inquietudes de la Junta Directiva, las inquietudes de todos. Aspiramos, aspiramos de verdad que el espacio de debate que se abra sea suficientemente creador y suficientemente expresivo de la totalidad del pueblo venezolano porque hacia allá queremos ir, hacia allá queremos ir. Este proceso de transformación nacional año a año ha venido demostrando que a la cultura se le ha brindado una atención especial. Y cuando saludé a los representantes de las cinco expresiones inmateriales declaradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad es porque realmente ese es un hecho muy importante. En el 93 y el 94, en esos años, se lograron dos declaratorias, pero cuando entró la Revolución Bolivariana logramos seis. Una en el año 2000, después en el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Tenemos ocho en total y la gran mayoría fue durante el proceso revolucionario. Así pues, concluyo estimados camaradas constituyentes exhortando a todos a impulsar desde los municipios el gran debate por la constituyente cultural y a la creación en todos los municipios de los comités constituyentes populares de identidad cultural para nosotros hacer el gran debate nacional y lograr plasmar en el texto constitucional todo lo que debe ser inherente a la expresión cultural, a la identidad cultural de los y las venezolanas. Así pues, que le corresponde a mi estimado compañero que además configura una unión interesante en lo que es la conducción de la Comisión para la Identidad Cultural. Juan Escalona es un joven militar, pertenece ya a la Reserva Activa y por supuesto esto significa una vez más que la unidad cívico-militar se materializa en todo el acontecer venezolano y en la constituyente no podía pasar pues por supuesto de menos. Así que, muchas gracias camaradas y vamos a la construcción y al impulso de la constituyente cultural venezolana. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar vamos a darle la palabra al constituyente Roberto Mesutti y cierra el constituyente Juan Francisco Escalona para leer el decreto. Buenas noches. Saludo a todos los compañeros y compañeras que hacemos vida en esta soberanísima y pleripotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. También a su junta directiva al igual que quiero darle la bienvenida a todos los hombres y mujeres que integran el Estado Mayor de la Cultura al igual que a la Ministra Ana Reyes Ministra de Cultura y a todas y todos por su atención estar aquí comprometidos con nada más y nada menos que un tema apasionante que nos atañe a todos y que es punta de lanza de la Revolución Bolivariana como lo es la identidad cultural. Hablar de identidad cultural es hablar de Chávez pero hay que hacer memoria y remontarnos un poquito a la historia porque quien no conoce su historia pues está condenado a repetirla y evidentemente en esa historia en 1830 muere el libertador y comienza el verdadero desencadenante de todos nuestros problemas sociales y políticos que en vida y en la actualidad pues sufrimos. Comienza ese desencadenante comienza la lucha de poderes entre la clase dominante viene la muerte del general del pueblo Ezequiel Zamora viene la guerra federal y por supuesto viene el triunfo de esa oligarquía latifundista que aprovechando todos estos años fue como quien dice el principal la principal el principal promotor de que se desdibujara nuestra historia y se tergiversara la historia. Fue dije al comienzo que hablar de identidad cultural es hablar de Chávez porque fue precisamente Chávez quien nos quitó el velo de los ojos y nos hizo entender ese sentido de pertenencia de nacionalidad ese sentido humano que debemos tener el uno por el otro. No cabe duda que tenemos una tarea histórica por delante así como decía en alguno de sus poemas Mario Benedetti a pesar de los ruines del pasado y a pesar de los sabios granujas de este presente nosotros tenemos la tarea de construir esa identidad cultural pero trabajando todos unidos sin mezquindades sin complejos entendiendo como lo decía y siempre lo dice nuestro jefe político Diosdado Cabello es la única forma posible de hacer la revolución esa cultural es con iguales y yo soy uno de los partidarios que nosotros tenemos que poner nuestro más máximo empeño en depurar en depurar nuestras instituciones que tienen que ver con la cultura tenemos que tener cada día más iguales que conspiremos en función de una de una cultura diversa de una cultura diversa porque somos hijos precisamente de esa de esos europeos de esos negros esclavos y de los indios somos unos meriindios por eso esa diversidad cultural que hoy lamentablemente vemos divorciados a cada uno de nosotros de ella porque la transculturización es una realidad una realidad que no escapamos ninguno de nosotros porque tenemos el compromiso precisamente de develar al mundo que lo nuestro es lo mejor que lo nuestro es lo mejor y debe ser lo mejor respondiendo de alguna manera a la inquietud de la autocrítica de nuestro camarada y amigo Paul Gilman perteneciente además al movimiento venezolano artista que aprovecho de saludar a todos y a todas los que aquí hacen vida en ese movimiento que viene más de cinco años acompañando la labor del presidente Polo Nicolás Maduro Moro respondiendo a tu a tu interrogante mi querido por nosotros por órdenes precisamente del presidente Nicolás Maduro Moro diseñamos un plan de protección social al artista nacional desde la casa del artista según esas instrucciones ese plan ha dado extraordinarios resultados y nosotros queremos de alguna manera elevar esa propuesta que ya está soberanísima asamblea que se ha constitucionalizado ese plan que entre otras cosas precisamente permite el acceso a la vivienda permite el acceso a una atención médica gratuita de calidad y permite que el artista nacional venga a la vida porque para nadie es un secreto que el artista nacional fue solo hasta la revolución bolivariana que aparecimos en el papel en el juego de la vida nosotros antes en cualquier web aparecíamos como otros abogados, médicos, enfermeros, X, Y, Z pero artistas otros no teníamos una real identidad y fue Chávez quien nos trajo a la vida al haber demostrado que todos los artistas cultores cultoras cualquiera que tenga una expresión creativa pues es un trabajador más y por ser un trabajador más pues tenía que tener esa ley que logramos una ley que logramos después de tantas y tantas discusiones en una asamblea patriota que fue aprobada y que hoy se llama la ley de trabajadores y trabajadoras de la cultura una ley que tenemos que revisar una ley que precisamente en este instante estamos diseñando desde la casa del artista todo lo que va a ser ese reglamento para luego poderlo presentar con la aprobación por supuesto del presidente de la república bolivariana de Venezuela con todo el estado mayor de la cultura con esta asamblea nacional constituyente y por supuesto con la venia de nuestra ministra de cultura nosotros camaradas amigos y compañeros no tenemos la tarea fácil son años y años y es por eso que la verdadera revolución cultural de la que en tantos decimos como decía Chávez que tiene que ser un hecho profundamente cultural y si no, no lo es es verdad pero para que eso sea verdad y sea una única realidad tiene que empezar en los niños en las escuelas por eso también nuestro reconocimiento al movimiento de teatro César Rengifo que con Pedro Landera al frente con Carolina Sestari han hecho un trabajo incomiable en esos jóvenes esos niños que hoy muestran esas artes escénicas y en vez de estar perdiendo el tiempo quien sabe atraídos por la oscuridad hoy están en la luz a través de un instrumento musical a través de una poesía a través de una puesta en escena yo quiero para culminar decirles una vez más que la única forma posible de nosotros lograr la identidad cultural profundizar realmente en esa identidad cultural que no nuestro sea lo primero que nos sentamos identificados con nuestra idiosincrasia y no con lo que nos imponen por los patrones de afuera la única forma es entendiendo que a pesar de las diferencias de que nos caigamos o no nos caigamos bien de lo que nos veamos y no nos gustemos tenemos un punto en común primero que somos bolivarianos revolucionarios y segundo que todos somos venezolanos y amamos a esta tierra una tierra que se llama Venezuela que es mujer al igual que la cultura y si la cultura es mujer y así lo entendemos y estamos seguros que la cultura es la única herramienta posible para transformar al ser humano entonces nosotros los constituyentes los venezolanos de buena voluntad tenemos que darle el sitial de honor a esos hombres esas mujeres que hacen cultura que hacen la posibilidad de cambiar un arma por una poesía que hacen posible una puesta en escena por una piedra por un insulto vamos a rescatar entonces entre todos esa cultura de paz los valores de paz una campaña por cierto que estuvimos diseñando junto al viceministro Mimou Varga valores de paz ¿por qué no alimentarnos todos los días con un buenos días con un por favor con un hasta luego hasta cuando lo cortés no quita lo valiente y si somos realmente revolucionarios y nos actamos de decir que estamos entre iguales y somos solidarios pues entonces veámonos como iguales y salgamos todos unidos en el mismo barco remando en la misma dirección que nadie se quede atrás somos los hijos de Bolívar y de Chávez vamos a alimentar la cultura vamos a mantenerla vamos a inyectarle inversión a la cultura para que tenga los recursos necesarios de realmente profundizar una identidad cultural nacional que nos identifique con lo nuestro Chávez vive independencia y patria socialista que Dios nos bendiga y que vive el presidente obrero Nicolás Maduro Moro gracias al actor Roberto Mesut y constituyente vamos a llamar ahora a la tribuna de oradores a el músico y cantante Juan Francisco Escalona Corazón Llanero Corazón Llanero Buenas tardes señor vicepresidente buenas tardes señora ministra buenas tardes al pueblo bolivariano que lleva en sus venas la sangre de Chávez la sangre de Bolívar que lleva en el latir de su corazón el sentimiento más noble y más puro que es nuestro país Venezuela Buenas tardes a todos los hermanos constituyentes los 545 constituyentes que gracias al presidente Maduro hoy estamos aquí instalados en el hemiciclo protocolar de nuestra querida Asamblea Nacional Constituyente debo leer el decreto pero me permite unas palabras no vicepresidente en Mateo 18 20 dice porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos yo quiero parafrasear a nuestro señor Jesucristo diciendo si en esta Asamblea Nacional Constituyente se habla de justicia social se habla de soberanía se habla de independencia y se habla de cultura pues aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente está Hugo Chávez con nosotros a veces nosotros nos damos golpes de pecho diciendo que por qué Chávez no está con nosotros físicamente y yo también quiero traer a colación una frase de Bolívar donde decía que a él a Bolívar le había tocado la misión del rayo y del relámpago que son una luz eterna y que brillará por siempre así es la misión de Bolívar y todas las generaciones a la muerte de Bolívar han hablado de Bolívar y a partir de esta generación irán a hablar de Bolívar y irán a hablar de Chávez en todas las generaciones en todos los tiempos el primero por ser el libertador de libertadores y el segundo por ser el libertador de los nuevos tiempos camaradas igualmente podríamos definir hermano Paul Gitman hermanos compañeros todos los cultores que se encuentran aquí la gente de los corazones corazón llanero corazón salsero corazón roquero corazón urbano a todos los compañeros que hacen la cultura podemos decirle en Venezuela no hubiese cultura si no existiera un Chávez y si no existiera un Nicolás Maduro esa es la verdad verdadera y por eso yo quiero recordar por eso quiero recordar una orden que Chávez nos dio el 8 de diciembre del año 2012 cuando dijo si pasa algo que me inhabilite para continuar al frente de la presidencia Nicolás Maduro debe concluir el periodo mi opinión firme dice el comandante Chávez plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar a unas nuevas elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y aprovecho el momento de decirle quien dice ser chavista quien dice ser bolivariano quien dice ser revolucionario y no apoye al presidente obrero Nicolás Maduro en todas sus disposiciones y en todas sus tareas pues sencillamente es traidor así de sencillo nosotros somos los principales defensores delegados del comandante Hugo Chávez y nosotros tenemos que ser los principales defensores de Nicolás Maduro Moro un presidente que ha estado ¿verdad? profesor Adán hermano de nuestro comandante Hugo Chávez un presidente que usted lo sabe muy bien ha sido y ha estado sometido a todas las dificultades y a todas las adversidades habidas y por haber desde el primer día que ganó las elecciones al día siguiente ya habían un desconocimiento y una decena de muertes a los años otra podemos decirle otra grosería la salida un poco muertos más y así ha estado sometido a planes de derrocamiento ha estado sometido al escarnio público a él y a su familia han dicho que es que nació en nuestra hermana República de Colombia y todo para tratar de generar un plan para derrocarlo y cuál fue la salida del presidente Nicolás Maduro a toda la escalada de odio y de muerte que lo llevó a él a tomar una de las decisiones más históricas el presidente Nicolás Maduro superó todas las adversidades y convocó a una asamblea nacional constituyente que está instalada en el hemiciclo en el hemiciclo protocolar 545 constituyentes electos por más de 8 millones de venezolanos ¿pa' qué más pues? ahí es donde yo digo el presidente Nicolás Maduro acaso no se ganó el título de hijo de Chávez claro que se lo ganó por tres razones la primera razón Chávez lo designó a él como su sucesor político o el continuador de su legado esa es la primera razón por algo fue ¿verdad? por algo es lo conozco lo conocemos un hombre humilde un hombre que en su corazón no tiene ni un solo milímetro de ambiciones ese es Nicolás Maduro Nicolás Maduro es el hombre que quiere ese pueblo venezolano la segunda razón el pueblo ratificó la orden del comandante Chávez eligiéndolo ¿verdad? y la tercera y no la menos importante es que podemos decir que Nicolás Maduro hoy es un presidente indestructible Nicolás Maduro se ha ganado sus propias batallas así que Nicolás Maduro presidente nos sentimos orgullosos de todo el esfuerzo que hace por nuestra querida Venezuela Iris ahorita me dijo antes de subir Escalona habla con el corazón y yo esto lo tengo aquí en mi pecho y tengo que decirlo mi mayor orgullo haber sido el ayudante personal de Hugo Chávez ¿oyeron? no solamente porque era un presidente sino porque era un líder porque era un amigo porque era un padre mi mayor orgullo ser el ayudante personal del presidente Nicolás Maduro la cultura en Venezuela yo tengo un amigo que se llama Gonzalo Ramírez y hace rato me llamó y me dijo Escalona te resumo lo que es la cultura en Venezuela citando al presidente Chávez Chávez dijo en algún momento la cultura es lo que hemos sido la cultura es lo que somos y la cultura es lo que seremos y allí está allí está todo está el origen está el presente y está el futuro camaradas el tema del debate hoy es la identidad cultural ¿quién puede negar que el venezolano es amor? ¿quién puede negar que el venezolano es alegría? nadie ¿verdad? ¿quién puede negar que el venezolano es paz? que el venezolano es música que el venezolano es alegría que el venezolano es canto ¿quién lo puede negar? lo puede negar un fenómeno profesor Brito que se llama la transculturización ¿verdad? ese fenómeno que se ha metido en la mente en los corazones de todos nosotros ¿se ha metido por dónde? ¿acaso no es por la televisión? ¿acaso no es por la radio? ¿acaso no es por la prensa? ¿acaso no es por los falsos artistas que dan un mensaje que incitan a la violencia al odio a las drogas al sexo? me pregunto yo esa no es la transculturización que nosotros tenemos es una batalla entre la identidad cultural versus transculturización yo les voy a poner un ejemplo ¿acaso no es un problema cultural que hayan líderes de la oposición y jóvenes de la oposición que voltean la bandera nacional de Venezuela? eso no es un problema cultural eso es un problema cultural porque la bandera de Venezuela se hizo la hizo Miranda para defenderla hasta con nuestra propia vida no para voltearla compañero o acaso yo me pregunto no es un problema cultural que nos hayan inculcado en nuestra mente a nuestro país la cultura del rentismo petrolero eso no es un problema cultural Gino González claro que eso es un problema cultural esos son los problemas culturales que nosotros debemos superar compañero y por eso yo quiero hacerle un llamado uno al sujeto cultural a un hombre a ti hombre a ti mujer si nosotros no cambiamos individualmente camarada que le podemos pedir a la sociedad venezolana hago un llamado a que el primer cambio nos lo hagamos nosotros mismos y después le podamos hacer la exigencia al colectivo cultural verdad el colectivo cultural es decir la sociedad entera cuando se le habla de cultura ni siquiera tiene que hablar compañero si son de un credo si son de una religión si soy blanco si soy negro si soy azul verdad el problema cultural tiene que trascender más allá el problema cultural tiene que ser visto en lo colectivo como un problema para conseguir la solución y allí es donde yo le hago el llamado a los hacedores y hacedoras de cultura los compañeros que generan la cultura también yo podría decir que va más allá del sector de la cultura donde yo habito va más allá de ser cantante de ser intérprete verdad de ser bailarín de ser escritor de ser intelectual va mucho más allá de eso camarada yo llamo a través de toda nuestra diversidad cultural les digo hermano Oscar el proceso constituyente debe abrirnos las puertas a dos propuestas principales el primero es la descolonización cultural y la corrección a la descolonización cultural debe ser la reculturización venezolana la reculturización popular por eso camaradas quiero traer acá una ahorita lo hablaba con mi amiga y hermana Sol Musé por aquí está Sol Musé están sus hijos está Sandino Sol por aquí está Juan Simón Ali decía hace 400 años que mi patria está preñada ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita ¿verdad? y ustedes saben quién fue ese partero ese partero se llamó se llama y se llamará por siempre Hugo Chávez Frías y Ali decía y Ali decía en su canción Sol la patria es el hombre muchacho la patria es el hombre muchacho vamos pues nosotros a la construcción del hombre nuevo para que nazca una sociedad nueva y podría decir compañero y con esto antes de leer la razón por la cual me monté aquí era leer el decreto en este mismo hemiciclo seguramente las personas de mayor edad los que tienen la juventud acumulada lo deben recordar en este mismo hemiciclo seguramente en esta misma tarima el comandante Hugo Chávez el 2 de febrero del año 1999 dijo démosle a nuestros hijos y nietos una patria que hoy no tenemos allí el comandante Chávez cita a Pedro Mir un poeta dominicano y dice si alguien quiere saber cuál es mi patria no la busque tendrá que pelear y luchar por ella y allí es cuando uno recuerda la canción de Chávez que a veces se nos olvida patria 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 querida tuya es mi alo tuyo es mi sol patria 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 es mi vida tuya es mi alma tuyo es mi amor trece años después de ese discurso el comandante Chávez el 8 de diciembre dijo hoy por fin a la cual seguir haciéndole el sacrificio y dice el comandante Chávez hoy tenemos patria y pase lo que pase seguiremos teniendo patria y de Chávez yo también escuché unos versos de Andrés Eloy Blanco que decían que importa que estos ojos míos no vean la patria que sueño lo que importa es que en los ojos que lo van a ver palpite mi sangre Chávez nos dejó una patria a nosotros Chávez ahorita tenemos una patria gracias a Chávez y cuál es nuestra tarea final compañero hacer el socialismo verdad y el socialismo solamente se podrá construir a través de una revolución cultural viva Chávez que viva el presidente Maduro el decreto república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente con el cual se declara instalada la constituyente cultural en todo el territorio nacional para consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades valores y principios de nuestra sociedad necesarios para asegurar la paz reivindicar el carácter pluricultural de la patria la asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela electa el día 30 de julio de 2017 por votación libre universal directa secreta y convocada por el presidente de la república Nicolás Maduro Moro instalada en Caracas el 4 de agosto de 2017 y en ejercicio del poder constituyente originario de conformidad con los artículos 347 348 y 349 de la república de la constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que la expresión cultural es un hecho inmanente a la condición humana y que configura un vínculo unitario que distingue y caracteriza a los pueblos en su historia tradición lenguaje artes y costumbres defendiendo consecuencialmente la identidad cultural que se hermana en la conciencia social y el sentido de pertenencia considerando que la identidad cultural venezolana es un bien tangible e intangible de la nación que el estado tiene la obligación de proteger revalorizar mantener y divulgar para la presente y las futuras generaciones por ser un elemento fundamental para el ejercicio y la defensa integral de la independencia y soberanía de la patria que la identidad cultural venezolana también es esencia espiritual de las ciudadanas y los ciudadanos amor por lo nuestro inspiración y objetivo común además que es legado inmarcesible generador del impulso inherente al acuerdo social fundamental donde se entrelazan pasado y presente para el estímulo para el estímulo perseverante que conlleva a la búsqueda del progreso constructor del porvenir de la patria considerando que la identidad cultural venezolana nutrida del ideario bolivariano e inspirado en el espíritu libertario se contrapone a los mezquinos intereses foráneos e intenciones hegemónicas del imperialismo así como también a las pretensiones de la burguesía antinacional oscurantista anacrónica y entreguista por lo que es ineludible e indispensable sumar esfuerzos creadores y patrióticos para lograr el fortalecimiento de las expresiones o manifestaciones constitutivas de la venezolanidad así como cimentar el estado nación y lograr el mayor desarrollo de nuestra sociedad decreta primero declarar instalada la constituyente cultural en todo el territorio nacional para consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades valores y principios de nuestra sociedad necesarios para asegurar la paz reivindicar el carácter pluricultural de la patria reconocer nuestra diversidad étnica y cultural proteger los derechos humanos conservar la vida en el planeta garantizar la tranquilidad pública preservar la soberanía y fortalecer la defensa integral de la nación segundo convocar a todo el soberano pueblo venezolano a participar ampliamente en la construcción colectiva y democrática en la constituyente cultural para generar un amplio movimiento social dirigido a consolidar la identidad cultural venezolana y forjar las nuevas espiritualidades valores y principios de la patria tercero declarar la comisión permanente de identidad cultural en despliegue en todo el territorio nacional para promover espacios de participación ciudadana en la constituyente cultural dirigidos a conocer y recibir las propuestas del pueblo en materia de cultura para la construcción colectiva de la nueva propuesta constitucional cuarto publicase el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 14 días del mes de septiembre de 2017 años 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana cúmplase del cieloína rodríguez gómez presidenta el vijeduardo amoroso primer vicepresidente julián isaías rodríguez segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario caroliz pérez subsecretaria camarada que viva chave que viva la revolución que viva maduro y que viva la patria gracias las y los constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el decreto leído por el constituyente juan francisco escalona que lo hagan con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día o que sorpresa nos tiene por ahí secretario agotada la materia por hoy compatriota presidente bueno vamos a antes de retirar agradecerle a la ministra a todos los cultores a todos los visitantes que están aquí vamos a escuchar unos temas musicales interpretados por nuestro amigo de siempre cristóbal jiménez chau y chau y chau chau Fueron una serenata en esta noche hermosa a todos los constituyentes, a todos los revolucionarios, ¡que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Sabana de mi cariño, de mi cariño sabana, sabana de la uberita, de la uberita, de las vaca y santa clara, de la costa del rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo, ya no querido, hay una huella sagrada, y en cada mata de espinas, de tu reudal hay una herida que sangra, en cada mata de paz, de tus senderos hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en su cañada, ¡que viva Chávez! ¿Dónde están los constituyentes de Monaga? ¡Régulo! ¡Destemblador! Bueno, veo constituyentes del 99, amigos de la Asamblea Nacional, todos, Pedro Carreño, de Mantecal. Quiero agradecer públicamente al presidente de la Comisión de Identidad Cultural, al constituyente apureño, Oscar Alvarado, ¿dónde está Oscar? Oscar, vamos a cantar, vente, vamos a contraputear. Oscar Alvarado, por la invitación, al capitán Escalona. A todos los constituyentes, bueno, esta canción la canté, ustedes lo saben, más de mil veces con el comandante Chávez. Me parece que entra por aquí Carreño, acompáñame. ¡Gladis Requena! ¡Gladis Requena! Que juega con su sendero, ya no querido, al viento es una tonada, tú despertar un corrío, ya no querido, en la voz de tus mañanas, tu atardecer un poema, que la noche la declama, tus caños la poesía, ya no querido, con mensajes de sabana, y el arauque serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana, su corriente mensajera. Esos senderos, esa arpa bien afinada, que en esas noches de luna, la tocan manos extrañas, se le oyen su rumor, un cuatro que la acompaña. Y el arauque serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana, su corriente mensajera. Esos senderos, esa arpa bien afinada, que en esas noches de luna, la tocan manos extrañas, se le oyen su rumor, un cuatro que la acompaña. Y bajo este ambiente de cultura, la Asamblea Nacional Constituyente, en su sesión número 16, aprueba un decreto constituyente, donde se ha instalado la constituyente cultural en todo el territorio nacional. Esta constituyente va a convocar a todo el pueblo a participar ampliamente en la constituyente cultural para generar un amplio cumplimiento financiero, para que se ha instalado algún despliegue por todo el territorio nacional. Y sobre la constituyente cultural. Este fue el segundo punto de esta sesión número 16 de la Asamblea Nacional Constituyente, y en la cual inició con la participación de niños, niñas y adolescentes del Movimiento Nacional de Teatro César Regipo, quienes le dieron la bienvenida a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Luego de la intervención de la política, la prosiguieron los constituyentes Simón Calzadilla, Pablo Guillén, Sandra Rodríguez, Chino González, Rodelza Coleo, Marcada Parado, Roberto Messuti y Juan Escalona. En este momento vamos a establecer un contacto informativo con nuestro compañero Leonardo. Esta es la que él se encuentra en los árboles del Palacio Federal Legislativo, donde se encuentra desplegado un movimiento cultural en compañía de los 545 constituyentes. Adelante, Leonardo. Bien, damas y caballeros, como ustedes lo pueden observar a través de las pantallas de ANTV, en esta oportunidad seguimos a las afueras del Palacio Federal Legislativo, donde se está realizando la expresión cultural del movimiento cultural venezolano. En esta oportunidad, en el principio, tuvo la oportunidad esta agrupación, que se puede denominar un sanqueo y golpe de la población de San Guillán del Estado Carabobo. Después hubo un golpe de tambor en una actividad completamente de calle, que hacen en homenaje a San Juan Bautista. Ahora, en esta oportunidad, damas y caballeros, vamos a observar este calipso del callao del Estado Bolívar, con representación de 12 personajes que intervienen en el calipso y que van a estar las madamas, quienes hacen alusión a aquellas patronas francesas luego que interviene el diablo y terminan en una comparsa de calipso que hace alusión en esta oportunidad a las fiestas carnes tolendas. Veamos. ¡Vamos, hermanos! No voy a narrar nada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bien, damas y caballeros, vieron esa expresión del calipso del Callao. Ahora, en esta oportunidad, vamos a observar a la agrupación que realiza en esta oportunidad una batalla que es parte del Tamunanque, en homenaje a San Antonio de Padua, que se celebra cada 13 de junio. Realizan batallas y luego un golpe larense. Veamos. ¡Gracias! 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 Bien, usuarias y usuarios tanto de ANTV como venezolanas de televisión en esta transmisión conjunta. pudieron observar este grupo Tamunangue, que se realiza en homenaje a San Antonio de Padua. Con esta información y con este acto cultural en vivo y en directo, como ustedes lo pueden observar a través de nuestras cámaras, voy a retornar al hemiciclo protocolar con Ivana Rodríguez Zuniaga. Adelante, Ivana. Gracias, Eduardo. Observamos cómo el Palacio Federal Legislativo se llenó de cultura. En este momento, dentro del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se encuentra con mi cliente, Adán Chávez, cantando música venezolana. Observemos. En el río de tu destén, de tu destén, se traspocaron mis sueños. En el río de tu destén, de tu destén, se traspocaron mis sueños. Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu gracia y tu querer. Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu gracia y tu querer. No me resigno a perderte, mujer querida, porque mi amor es sincero. No me resigno a perderte, mujer bonita, porque mi amor es sincero. Y te juro que me muero, con mucho dolor, si nunca llego a tenerte. Y te juro que me muero, con mucho dolor, si nunca llego a tenerte. Gracias, gracias muchachos, los aplausos, tremendo conjunto. Gracias, gracias. Cristóbal, ahora sí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, caballeros. 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 , caballeros. , caballeros. Gracias, caballeros. , caballeros. caballeros. , caballeros. 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 caballeros.